¿Y qué sigue en este segmento? Ok, como todos ustedes saben, tenemos una dinámica con respecto al complejo Malibú con el nombre del artista y del nombre de la canción del segundo video Así es Claro que sí, ahorita le agradecemos a Ali por habernos acompañado, haber estado con nosotros Muchas gracias ¿Se va? Sí, nos vamos a despedir de Ali, espérame Ali, nos vamos con nosotros Acuérdense que Ali cantó un polvo más Correcto Y si usted se quiere ganar un premio Ponga a quien cantó un polvo más El nombre del artista y gana premio El nombre del artista y gana premio, así que participen Y bueno, Ali, invite también a sus amigos a participar Y les dice que con el nombre de la canción del artista se pueden ganar un premio ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Claro, tienen que participar No, porque, ¿cómo voy a decir? Si digo de nuevo, ya tomo un polvo más No, no, yo lo puedo decir Ok, un polvo más La canción se llamaba Un polvo más, pero no estamos preguntando por eso Estamos preguntando por el nombre del artista que tiene celular Correcto Y bueno gente, vamos a poner el segundo video Y el premio es dos días y una noche en Complejo Malibú Así que nos vamos con esto y luego a nuestros comerciales Ya no se vayan, si usted quiere tener un polvo más Adivine cómo se llama este video Y usted va a tener allá en Complejo Malibú Un polvo más ¡No vamos! ¡Atrévete!